¡Hola, mi amigo! ¡Suscríbete y escucha! Como podéis ver aquí, ya le puedo dar a jugar. Voy a estar ahora y toda la tarde y durante todo el fin de semana, prácticamente todo el fin de semana, jugando en directo, pero no aquí en YouTube. Voy a estar jugando en mi canal de Twitch. Os dejo el enlace debajo del vídeo, en la descripción, al canal de Twitch, para que os paséis por ahí a saludarme y a verme jugar a este Diablo 4. Voy a intentar jugar las tres clases, voy a hacer el acto completo, voy a subir todas las clases a nivel 25 y hacer una investigación profunda de toda la zona que nos han dejado disponible para esta beta, que son las cimas quebradas. Entonces, vamos a darle a jugar, vamos a ver qué se ve y, como digo, cuando publique este vídeo, cuando lo podéis ver en directo, o sea, cuando podéis ver este vídeo publicado en YouTube, ya estaré en directo o en Twitch, o sea, os podéis pasar para allá. Pero vamos a ver qué ocurre cuando lo doy a jugar, porque me temo cualquier cosa. Vamos a quitar el sonido de la música de Tristán y vamos a darle a ver qué se oye y a ver qué se ve, porque me imagino una intro espectacular, un sonido maravilloso, etcétera, etcétera. Estoy muy nervioso y espero que todo se vea bien, se oiga bien, funcione. ¡Ojo! ¡Ojo! Me voy a hacer más pequeñito, que soy muy grande, para que lo veáis todo bien. En cola para iniciar sesión, aproximadamente 4 minutos más de espera. Bueno, pues ya lo sabéis. Probablemente cuando entréis a jugar al Diablo 4, si podéis jugar esta beta, os va a tocar esperar. Creo que el sonido está muy alto. No me dejan cambiar la configuración de sonido de momento, hay que esperar. Vale, os digo, el próximo fin de semana hay una beta abierta. El juego ha ocupado, a mí me ha ocupado la descarga 85 GB, pero la semana que viene, aunque no hayáis precomprado el juego, podréis jugar gratuitamente esta beta. O sea, y la semana que viene van a estar disponibles durante el fin de semana, las 5 clases distintas, el acto 1 completo y todas las cimas quebradas completas, que es la primera zona del juego, ¿no? Bueno, pues 4 minutos de espera. Así que, bueno, si no queréis esperar mucho más, como a la hora de la publicación de este vídeo, a ver, como digo, son las 5 y 10 de la tarde. Mi plan es empezar el directo más o menos en torno a las 6. Así me da tiempo a hacer un par de pruebas, que todo funciona bien, etcétera, etcétera, y me aseguro de que va a estar todo correcto. Así que, bueno, yo creo que no voy a extender más este vídeo, no hace falta que lo extienda más. Así configuro un poco también tema gráfico, tema sonido, mientras entro y así, cuando sea en las 6 de la tarde y empiece mi directo en Twitch, esté todo a la perfección. Así que, bueno, yo creo que no os voy a entretener más. Voy a deciros que muchas gracias por ver este vídeo. Os espero ahora aquí en el directo en Twitch. Tenéis el enlace bajo el vídeo en la descripción. Y tengo unas ansias, unas ganas, un hype con esto que no os podéis imaginar. Y espero que vosotros también. Nos vemos ahora. ¡Hasta luego! Hello, my friend. Stay a while and listen.